Todo se termina tal y como comenzó Solo cambiamos sola por adiós Y yo cargando todas tus maletas No me dejes nada por favor Llévate todo hasta mi corazón ¿De qué me sirve ahora que me dejas? Y el beso, amor y la traición Me duelen más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato de un golpe ese amor Dime si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida ¿O dejo apagar la ilusión? Dime por favor Si mato de un golpe ese amor Y el beso, amor y la traición Me duelen más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato de un golpe ese amor Dime si dejo una luz encendida Dime si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida O dejo apagar la ilusión Dime por favor Si mato de un golpe ese amor Dime si vas a volver algún día Dime si vas a volver algún día Dime si dejo una luz encendida Dime si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida Dime si dejo una luz encendida Dime si dejo una luz encendida ¡Gracias!